El día de hoy vamos a hablar de Lucian Freud. Lucian Freud es uno de los pintores más grandes de los últimos tiempos y ciertamente uno de mis favoritos, principalmente por la honestidad de su pintura. Y tengo ya un tiempo estudiándolo, viendo entrevistas, analizando su obra, leyendo un poco sobre su vida. Y una de las cosas que me parece más fascinante es la exploración psíquica que hace de sus modelos, que desde mi punto de vista tiene una gran influencia desde su abuelo, Sigmund Freud, uno de los padres de la psicología. Ahora, una de las cosas para mí que es interesante de ver es la forma en la que Freud observa y analiza a sus modelos. Y expresa su carnalidad no sólo a través de la intensidad de la mirada de quienes se sientan frente a él, sino también a través de la carnalidad de la pintura per se, de la materia que utiliza, del impasto que utiliza para expresar de una manera magistral una pintura con una de las potencias más grandes que he visto en los últimos años. Y antes de comenzar con la explicación técnica, quiero resaltar dos momentos importantes de la pintura de Freud. Su pintura temprana, que es una pintura caracterizada por trabajar muy cerca de la tela, con pinceles muy pequeños, muy refinado en la técnica, con muchas transparencias, con muchas transiciones y veladuras para crear una superficie muy lisa, quizás una pintura muy delgada. No he tenido la oportunidad de verla en persona, pero es lo que se aprecia en la imagen. Y el segundo momento, y es el más importante, es el que viene después de conocer a Francis Bacon, quien le recomienda trabajar con pinceles de cerda de cerdo, porque le permiten manejar mejor la pintura. Yo creo que una de las cosas que menciona David Dawson, que fue uno de sus estudiantes, uno de sus modelos y quizás uno de sus más grandes amigos, fue que en ese momento a Francis Bacon le explica qué es lo que él busca y él trata de que cada pincelada esté cargada de una cantidad de energía y de intención que deje en la pintura una marca importante. Y creo que de este concepto Freud toma para sí la idea de hacer una pincelada enérgica, llena de temperamento, llena de intención, de observación, y es lo que hace que Freud se convierta en un pintor de unas características bien particulares, digamos, en la expresión pictórica per se, hablando de la técnica, y que aborde la figura humana desde un punto de vista muy emocional. Ahora, vamos a rescatar un poco algunas reflexiones que he hecho sobre su técnica. Una de las primeras observaciones es la que hago de su paleta, y no he conseguido un artículo o un documento que explique exactamente cuáles fueron los colores que él utilizó, pero voy a sacar en función de esta imagen una conclusión. Lucian Freud pinta en Londres, las condiciones geográficas de Londres hacen que todo sea parcialmente gris, no es como vivir en el trópico. Por ejemplo, yo vivo, he vivido en Miami, en Maracaibo, es una ciudad de mucho sol, de mucho color. Estamos hablando de que la paleta de Freud es una paleta bastante apagada, llena de grises, y en función de las observaciones, de las imágenes que he visto de su paleta, voy a intuir algunos de sus colores. Recordándote que esto no está fundamentado en ninguna investigación, porque no la he conseguido hasta ahora, y te invito a que si sabes exactamente qué colores utilizó Lucian Freud, me lo dejes aquí en el comentario, para que nos ayudes a entender un poco mejor su proceso. Los pinceles que vamos a utilizar son los pinceles de cerda de cerdo, que son los que Francis Bacon le recomendó a Freud usar para tener una mayor carga de pintura en el pincel y darle un mayor control a la pincelada. Una de las cosas que quiero resaltar es un comentario que hace David Dawson sobre su proceso pictórico, y es que todas estas marcas que ves de pintura en las paredes son producto de la forma en la que él se aproximaba a pintar a su modelo, y lo hacía de la siguiente forma. Él mezclaba sus colores, hacía una o dos marcas en la pintura, y después limpiaba la paleta y el exceso de pintura lo colocaba en la pared. Todas estas marcas que ves son momentos en los que Freud limpia su paleta para iniciar una nueva mezcla, lo que hace el proceso de la pintura muy lento y que hace que el acercamiento a la pintura dure meses o quizás años. Otra de las cosas que vas a percibir de la pincelada es que es una pincelada con mucha intención y que se hace una vez y no se quita. Quizás por esto es la forma en la que Freud pinta al inicio, porque está tratando de dejar esa impresión psíquica y emocional del modelo en la pintura, y de allí tratar de no volver a tocar esa pincelada. Y esto nos permite llegar a la conclusión de que sus pinceladas son ciertamente muy lentas en la aplicación, muy similar a lo que pudo haber sido el proceso de John Singer Sargent, que es lo que se dice, son pinceladas lentas aplicadas con la idea de crear un efecto estético. En el caso de Lucien Freud, son pinceladas que están cargadas de emoción y que responden a un impulso que él percibe de su modelo en el momento y lo transmite a la tela con una fuerza increíble. Siempre hay tiempo para hacer pausa para un buen café. Y vamos a comenzar con la paleta, que está originalmente compuesta por blanco de plomo, pero yo voy a utilizar blanco de titanio, amarillo de cadmio, amarillo ocre, rojo de cadmio, alicerine crimson, que no estoy seguro que lo haya utilizado en la paleta, pero lo percibo en alguna de las mezclas de la pintura, burn sienna, raw umber y negro. A continuación vamos a mezclar la paleta desde los oscuros hasta los claros, haciendo, como ven en las mezclas, una gran cantidad de grises que son los que van a componer los matices de los tonos de la piel. Y ya con nuestra paleta lista, nuestras mezclas listas, procedemos a iniciar esta copia. Voy a utilizar el método Sidesize, que pueden verlo en mi canal. Si no lo conocen aún, les voy a dejar el link en la descripción de arriba para que puedan acceder a él. Y el dibujo de transferencia realizado para tener una referencia inicial. Como ven, estoy comenzando a marcar las zonas oscuras para tener una relación tonal desde el inicio. Y estoy utilizando en este momento una mezcla de romber y negro, de burn sienna y negro, y un poco de gris para comenzar a aplicar las zonas de mayor tono, de medio tono, y empezar a cubrir el blanco de la tela, que es mi primer objetivo en esta primera sesión de la pintura. Y como en este caso no voy a estar limpiando la paleta cada vez que haga una mezcla, voy a estar limpiando los pinceles con un pedazo de trapo viejo para quitarle el exceso de óleo y que cada pincelada que haga sea lo más limpia posible. A continuación, y una vez que ya he tapado el blanco de la tela, la idea es crear pinceladas que no se vuelvan a tapar en el futuro. Es decir, la primera base de medios tonos oscuros está allí y voy a tratar de no volverla a tocar en el proceso de desarrollo de la pintura. En la medida que voy progresando, voy ajustando el dibujo para llegar al parecido de la copia y tratar de ser lo más fiel a la interpretación que estoy viendo. Y, por supuesto, ya empezando a aplicar un poco más de pinceladas, viendo cómo ya las mezclas casi las he perdido en su totalidad y debo volver a mezclarlas. Para este segundo momento de la pintura, voy a dividir mis mezclas entre las luces que ves en este espacio, mezcladas con amarillo, rojo y blanco. Vas a ver las sombras que he destinado a las partes más oscuras, también con Rombard, bernsiena y negro, y una con un toque de gris para las transiciones y las tonalidades grises que me van a servir para matizar entre violetas y verdes todos los tonos de la piel. Aquí ven la paleta en su totalidad, ya he mezclado suficientes colores y he dividido el blanco en tres para no manchar las mezclas del blanco cuando esté pintando y es un consejo que te dejo que puede ser bastante útil. Para este momento, voy a utilizar los pinceles de cerda, de cerdo, más pequeños para enfocarme en zonas más pequeñas del dibujo, específicamente en los detalles de los ojos, la nariz, las cejas y pinceladas pequeñas que me ayuden a ajustar la estructura y el dibujo con mucha más precisión acercándonos ya al resultado lo más fieles posibles que seamos de las proporciones generales. Con el objetivo de crear un mejor balance, comienzo a aplicar los tonos grises alrededor de la piel, verdes, violetas, siempre buscando las zonas de la estructura para mantenerlas siempre a la vista y con cada pincelada tratar de construir la solidez que Freud tiene en su pintura. Recuerda siempre mantener limpios tus pinceles para que tus mezclas sean lo más limpias posible, especialmente cuando comienzas a trabajar con las luces. La idea es mantener cada mezcla, cada pincelada, lo más fiel posible a lo que tienes en la paleta recordándote que tu pintura nace en tu paleta. Mientras mejores sean las mezclas en tu paleta mucho mejor será el resultado en el canvas. En este momento estoy enfocándome en resaltar las luces para obtener la escala tonal que necesito para apreciar el efecto de luz que Freud consigue en su pintura y a partir y a partir de este momento nos dedicamos a terminar este ejercicio. ¡Gracias! 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 Y esto es todo por el día de hoy muchas gracias por acompañarme en este video espero sea útil para el entendimiento del proceso de los maestros estoy adentrándome en maestros que llevan más la emocionalidad a la pintura es uno de los objetivos que yo quiero llevar a mi propio proceso pictórico pero sin más nada que agregar suscríbete déjame saber qué te parece el video y nos vemos muy pronto